¡Ay que guapo mi amor! Me la voy a levantar ¡Go! 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 Esto me esta grabando amiga Ya ya pegó ¡Go! 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 ¡Ay! ¡Ela chingada! Escucha, andamos la unción del ajo nosotros Me apesa la boca ¡Ay que bonito ese bebe! ¡Ay que bonito ese bebe! ¡Que bonito! Vamos a poner la... Subilo, subilo, quiere duelo ¿Quiere subirse el bebe?